Éxitos 93.9. Bueno, pues salieron de estar bajo 700 metros en la tierra. Salieron y ya tenían la esposa y la amante. Bueno, fue todo un rollo, ¿no? El rescate de estos mineros chilenos. Digno de una película, Colón. No, y va a haber una película. Ah, claro. Pero aquí tienes el reto, el reto que les acaba de salir nuevamente. Checa lo que dijo el presidente de Chile. Prevárese, muchachos. Vamos a jugar un partido de fútbol de verdad. ¿Lo escucharon o lo repetimos? Ponle play de nuevo, piojo. Prevárese, muchachos. Vamos a jugar un partido de fútbol de verdad. A ver, ¿ese es el reto, Colón? Así es, el presidente de Chile lo retó a un partido de fútbol. Vamos a jugar un partido de fútbol. La selección de los mineros, cuyo director técnico va a ser Frankie Lobos, y la selección de la moneda. Eso sí, chequen, no es un partido de fútbol común y corriente. Esto es lo que van a apostar. Pero no es solamente un partido de fútbol, porque hicimos un compromiso. El equipo que gana se queda en la moneda. El equipo que pierde, vuelve a la mina. Ay, el que pierde se regresa a la mina. A ver, aunque no lo crean, muchos ya quisieran. Ok, bueno, pues, con bromas y todo este rollo, ya ves que el presidente Evo Morales de Bolivia estuvo jugando un partido de fútbol hace unos días. No, y que se... Se enojó y golpeó a su contrincante. Le dio un rodillazo. Chequen el chiste que está haciendo el presidente de Chile. No destacarlo, Mamani. Porque a mí me dijo Evo Morales que quería jugar, y le dije, con una condición, sin rodillazo. Le dio un par de dólares.